Aún no eran las 9 de la mañana cuando nos encontramos posesionados de la altura que dominaba el valle. Desde donde empezamos a batir al enemigo acampado fuera de la villa, a tiro de fuego. Meses atrás, desde el pueblo de Barrancas en Nueva Granada, Bolívar había iniciado una campaña militar única. Esta consistía en avanzar con 200 hombres bajo su mando sobre los pueblos de la línea del río Magdalena y con los recursos que arrancara el enemigo, iniciar su campaña admirable sobre Venezuela. Avanzando paso a paso y cansados, ya de 4 horas de combate, entramos a la bayoneta por haberse nos casi acabado las mamás o las municiones de caballería. El enemigo, sobrecogido en ese momento de terror y pánico, se escapó precipitadamente.